Es como la testosterona, sí, sí, es sexo, o sea, lo digo en el sentido más de cumplido que le podría hacer a Manuel. O sea, a mí me parece un chaval súper dulce, pero luego se pone delante de la cámara y es muy, muy, muy hot. Estamos muy hot los dos. Ha sido muy divertido y de no haber sido por lo fácil que es tener complicidad con Manuel, no hubiera sido tan fácil, ¿sabes? Nada de vivo, nada de... y hay mucho de eso, tío, nos hemos decepcionado muchas veces. Y este caso ha sido como gloria bendita. Y en el vídeo, tío, se tenía que ir, tenía un concierto aquí en Madrid y se quedó una hora más debajo de la lluvia. Y yo le dije, Manu, me alegro tanto que te vaya tan bien, tío, porque te lo mereces tanto. Porque cuando eres tan generoso y das tanto lo tuyo para otra gente y eso es guay y por eso tiene lo que tiene, porque ha sido un currante.